Hola, muy buenas, buenas tardes, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming, pero hoy no hablamos de filming, hoy hablamos de una peli que no está en filming, está en Flixolé, hablamos de Leo, de José Luis Borao, y ¿por qué hablamos de Leo, de José Luis Borao? Porque hemos tenido hoy la gran suerte, el gran lujo de tener una visita maravillosa, que es Javier Batanero, actor protagonista de la cinta. Javier, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, contentísimos de que estés por aquí y que hablemos un ratito de cine, de Leo y de todos los proyectos que hay por ahí. Pues yo feliz, feliz, más que nada por hacer memoria, hace ya muchos años, claro, estamos hablando del... Bueno, yo la película se termina de rodar en el 2000, creo recordar, con lo cual, y luego ya todo el... toda la ceremonia de los Goya cuando fue nominada y tal, fue ya los Goya, creo, esto compruebalo tú, que seguro que tienes más a mano información, creo que fueron los Goya del 2001. Claro, del 2001, sí, la película se terminó en el 2000. Claro, sí, se acabó de... Entonces, hace ya demasiado tiempo, ¿no? Siempre me gusta recordar aquel rodaje, ¿no? Porque fue muy divertido y fue el más importante que he hecho, ya no he vuelto a hacer un rodaje que merezca esa consideración, ¿no? Entonces me gusta recordarlo, por lo tanto, esto para mí es un placer. Bueno, vamos a recordarlo. Antes pongo a todo el mundo en conocimiento de quién es el señor Javier Batanero, que el señor Javier Batanero es... se le puede llamar como... yo creo que esto te lo han dicho más veces, porque he visto en una entrevista por ahí que te lo han dicho. ¿Artista multidisciplinar? Ah, bueno, sí. En cuanto frecuentas más de una disciplina, en cuanto haces dos disciplinas, ya eres multidisciplinario. Bueno, ahí serías bidisciplinar. Es un palabra, en realidad, lo que suelen ser los artistas multidisciplinares es que lo intentan por una vía y si no pueden, lo intentan por otra, si no, por una tercera, así hasta que consiguen algo en claro, ¿no? Son contadores de historias o transmisores de historias, ¿no? Bueno, tú eres cantautor desde hace muchísimos años, en el 87 creo que está tu primer disco. Soy un cantautor. Todo lo demás han sido cosas que son una guitarra, ¿no? Que he llamado canciones. Vale, entonces, bueno, te iba a hacer una pregunta ¿Cómo es con la canción de todo lo que has hecho? ¿Dónde más disfrutas? Bueno, no solo donde más disfruto, porque a mí los rodajes me gustan mucho. A mí rodar me gusta, yo me divierto y además me implico con mucha pasión. A lo mejor es porque no he trabajado lo suficiente como para quemarme, ¿no? Pero me gusta muchísimo. Lo que pasa es que es mucho más barato y mucho más sencillo enredarse con las notas y con los acordes de un instrumento musical, de una guitarra en mi caso y ponerse a juguetear con la voz, con las frases, con las ideas que te vienen a la cabeza. Es algo que no depende de nadie. Depende de ti mismo, de un rato, de tener un espacio donde no te moleste nadie durante un par de horas. Y entonces simplemente es que es más práctico. Y como también me apasiona, pues he llegado hasta los 60 años pudiendo dedicarme a ello. Genial. Bueno, creaste Tentaciones de Metro, que es tu primer CD. Luego colaboraste con Sabina en el Hotel Dulce Hotel, con la música de Pacto entre Caballeros y de Cuernos Cuernos, ¿puede ser? Sí, sí. Que es una de las canciones más conocidas de Sabina y una de las menos conocidas de Sabina, en ese sentido. Cuernos Cuernos es como un divertimento, ¿no? En realidad estuve rematando la producción de aquel LP que sacó en el 87, creo recordar, y era Hotel Dulce Hotel. Entonces yo puse música a esas dos canciones, pero estuvimos recocando los finales, las intros, de todos los demás temas, un poquito. Era un disco, digamos que es el primer disco que ya se considera masivo. Es decir, Sabina ahí da un salto en venta de discos y vende, llega a los 300.000 ejemplares, cosa que ya las compañías de discos empiezan a tomárselo en serio. Claro. Luego en los 90 creas Académica Palanca y por Ende a mí me hiciste mucho feliz, porque tuviste, por ejemplo, este disco que me acompaña desde hace también unos cuantos años y que a mí me encanta. Y luego, después de pisar mucho teatro, mucha tele, un par de estudios de grabación con Académica Palanca, te llega el tema de dedicarte al cine. También, para lo de cine, déjalo ya al final. Hablamos ya de todo y ya el cine ya nos metemos en esto. ¿Premio Ondas por Ponte lo Ponce lo, por la campaña creativa radiofónica? Sí, pero eso fue previo. Eso fue en la campaña de Ponte lo Ponce lo que hubo en el 80 y... No, de 85, puede ser. ¿Ponte lo Ponce lo? ¿Ostras, sí? ¿Tanto? Yo creo que sí. Sí, sí. Porque yo la recuerdo, pues yo he convencido que era de los 90. No, estaba Pilar Mío, creo recordar, en la dirección de Televisión Española. Pero bueno, tampoco me hagan mucho caso. Entonces yo ocasionalmente estaba en Freelance, en una agencia de publicidad que en aquel momento era muy conocida, se llamaba Contrapunto. Hice también la campaña de Pipín, el perrito. Sí, qué bonita. No sé, pues sí. Sería muy pequeño. Sí, pero tampoco tanto. Yo creo que la de Pipín sería 88 por ahí. Yo de Pipín me acuerdo perfectamente la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borsak. Y ver a Pipín ahí, esa Lassi, ¿no? Ese tipo, ese perrito coli creo que era. ¿Me suena? ¿O no era un coli? Hoy estoy mezclando cosas. Era un perrito lanudo que aparentaba ser un perrito así, sin raza y tal. Y que le daba cosas al niño para que jugara. Sí. Qué lástima. El niño como no paraba de ver televisión. Exacto. Y casi se fue de casa. Qué bonita. Le veía al perrito hacer con una maletita en el equipaje. Bueno, pues yo estaba por ahí rondando, entonces me propusieron hacer la campaña del FAD, de la Fundación Antidroga, que era el... y de... y... hice una campaña también para mis... bueno, una serie de campañas que eran todas para la agencia Contrapunto. Pero ahí, cuando dices hice la campaña, perdona, esto ya es por desconocimiento total. La musical, la de radio. En realidad el premio Ondas me la apunto yo, pero no me lo dieron a mí, se lo dieron a la agencia. A Contrapunto. O Contrapunto. Lo que pasa es que yo fui el que hizo la campaña Radiofónica. O sea, que ahí creas un guión. No, yo hice los temas, la versión de las canciones, que eran cover de canciones conocidas de aquella época. Hice prácticamente todo. Hablé y hablé con el director de la campaña y me dio absoluta libertad para hacer lo que quisiera. Contraté a los cantantes que cantaban. Hice los playbots de música, en fin. Me encargué. Entonces, claro, el premio, pues nadie... a mí no me llamaron para recibirlo. Me llamó la agencia para felicitarme, pero el premio se lo dieron... Oye, chaval, muchas gracias. Muy bien. Y bueno, y también has hecho radio, con la radio de Julia. Sí, como estaba en Académica Palantza, tuvimos tres temporadas con Julio Otero. Luego estuviste tú en solitario con Isabel Gemio, en el programa de los fines de semana. Y bueno, yo creo que hay un poquito de repaso. Por eso lo de artista multidisciplinar, lo has tocado todo. Casi todo y está fantástico. Y como tengo muchos años, da tiempo a hacer muchas cosas. Bueno, hay gente que tiene muchos años y oye... O sea, que algo... Mira, póntelo, pónselo a menos de tiempo, por aquí, el 88. Sí, es poderoso. Muy bien. Y cómo te llega esa oportunidad de... Ya nos metemos en un tema de trabajar con José Luis Borao, con trabajar en Leo, cómo se fijan en ti. ¿Qué pasa ahí? ¿Haces casting? Bueno, realmente debió ser José Luis Borao quien se fijó, ¿no? Porque a mí me llamó su secretaria, ni siquiera me llamó a mí, llamó a mi representante. Yo entonces estaba en Académica Palanca, haciendo bolos, lo que hacíamos, y se puso en contacto con mi manager, mi representante. Al principio, yo creía que era para algún trabajo que necesitaba del grupo. Pero luego me aclararon, ¿no? Que tenía interés en conversar conmigo. Al principio fue una cita en un restaurante, nada más. Ni siquiera yo sabía... No sabía siquiera si me quería para interpretar un papel. Digo, bueno, como me ha visto por la... Es que me vi en la televisión, en un programa de televisión, y con Académica Palanca. Y entonces me esperaba cualquier cosa. Me esperaba desde que me necesitara para hacer una canción en algún... en alguna secuencia o... No me esperaba nada. Pero en el restaurante... No solo estaba... O mejor dicho, estaba José Luis Morao. Pero a los diez minutos, cuando estábamos mirando la carta, aparece Isier Goyain. Se siente a mi lado, me saluda. Y entonces, claro, eso ya empieza a hacerme sospechar. Porque todavía no... Morao todavía no me había dado ninguna información. Y entre los dos, es como cuando cantaron la película. Digamos que él... La película prácticamente la hizo... Para Isier. Pensando en Isier desde el primer momento, desde el guión. Y, claro, ellos me fueron contando cuál era mi papel, el de Salva, que era un poco el... la pareja de la protagonista. Y, claro, yo en ese momento, pues te puedes imaginar, ¿no? Estaba un poco aturdido, ¿no? Empecé... Con la sorpresa. Pero a medida que me iban contando, pues yo cada vez me iba acojonando. Y iba diciendo, espera, esta gente sabe lo que está haciendo. No voy a ser capaz de hacer directamente un papel tan largo. Porque, además, yo en la película tengo incluso más secuencias todavía que hicía. No, no. Yo te veo... Bueno, eres protagonista total. Entonces, salí de allí, no dije que no. Tampoco me comprometí. Porque no había leído el guión. Quedamos en que me pasaba en el guión y quedaba una respuesta, pues, en unos días. Pero cuando salí de allí, camino a casa, estaba más acojonado que ilusionado. Porque, de alguna manera, me habían depositado en mí. Pero, al mismo tiempo, yo ya conocía a José Luis Morado. Bueno, porque tú de antes no habías pisado nunca un rodaje ni nada de cine. Cometrajes. Cortos, habías hecho cortos. Había hecho cortos. Pero no es exactamente lo mismo. Aparte, José Luis Morado para mí era un icono. A mí me pilló justo Fructivos, la película más característica. Me pilló en una edad muy mala. Quiero decir, muy mala en el sentido en que me pilló en una edad en la que yo empezaba ya a ser un chaval contestatario y era una película que ya sabéis que significó lo que significó en el momento en que se estrenó. Entonces, era un thriller rural, pero, al mismo tiempo, bueno, el caso es que a mí era una película que me sirvió de referente. Luego había visto La Salina, había visto Hay que buscar a B. En fin, era un director que a mí me imponía. Y, por tanto, lo que pensé es si él ha llegado a la conclusión de que yo puedo hacer este papel y él se llama José Luis Morado, pues sabrá lo que se está haciendo. Algo sabrá de esto. Algo habrá visto. Un poco le dije que sí, pero le dije que sí a ciegas. Le dije que sí sin saber si a ciencia cierta, si sería capaz de hacer el papel. Esa es la verdad. Y, bueno, ahora luego retomamos Leo, ya en profundidad, con tema de rodaje y todo esto. Luego, te llama Iciar, ¿no?, para Te doy mis ojos. Sí, bueno. Bueno, antes estás con Basilio Martín Patiño. Sí, sí. Y hago un papel ya de reparto, con menos responsabilidad y bien, porque, como te he dicho antes, a mí el rodaje cinematográfico, o sea, tener una cámara, ver cómo avanzan, cómo se planifica una escena, todo eso me gusta mucho. Me gusta mucho. Hablar, dar el coñazo al operador, al mejor de la tecnología y preguntándole cosas. A Tomás Pladeval le volvía loco, ¿no? Siempre que podía le he estado preguntando esto, ¿por qué? Y esto, ¿por qué? Y ahora, ¿por qué? En Leo, tú estás, esto es una opinión subjetiva, pero bueno, he hablado con gente y me han dicho lo mismo. Estás genial, estás maravilloso, y a mí me parece que, esto no pretendo que tú me digas sí o no, eso es ya idea mía, creo que sostienes la peli y la sostienes muy bien. Entonces, la pregunta que te hago es, hacer esas tres pelis, pero luego ya no hay más largometrajes y siendo que has estado nominado, que la gente se fijó en ti y que hubo ahí, ¿ahí eso fue decisión tuya o qué pasó por ahí? No, que no me llamaron, no me llamaron. Y para las cosas que me llamaran, pues algunas cosas las abandoné yo porque eran verdaderas chorradas y luego otras cosas eran porque directamente no sabía hacer lo que me proponía. yo es que no, a pesar de que estuve en un grupo de humor durante más de 10 años, yo no sé hacer estas películas de humor intentando ser gracioso y ocurrente y hablando con, gesticulando y esas cosas. O sea, que te ofrecieron comedias, comedias locas, por eso de una manera. Tampoco quiero desmeditar No, no, no. Simplemente que yo no las sabía hacer. O sea, yo no puedo hacer ciertos papeles de comedia que he visto toda mi vida, que los actores, los verdaderos, seguramente porque tampoco soy un actor profesional en el sentido en que todos entendemos, ¿no? Que puedo, no soy nada elástico. Yo de repente no puedo hacer gracietas en una película de humor puro, ¿no? No tengo no tengo viscómica tampoco. No me acompaña el físico. Y al actor, por lo menos al, o sea, el, como decía Borao, el personaje, el físico del actor nunca puede contradecir el personaje. Eso es como una especie de ley sagrada, ¿no? Y yo como no tengo viscómica, pues, me notaba que estaba contra, mi cara contradecía al personaje que me proponía. Lo raro es que me lo pidieran, ¿no? Porque cualquier director de casting o cualquier director pues hubieran dicho este chico para este papel no pega ni por cola. Entonces, bueno, eso me ha pasado algunas poquísimas veces, ¿no? Esto no significa que que sea la causa por la cual no he podido avanzar en el mundo del cine seguramente es porque no me han ofrecido cosas que yo pudiera o supiera hacer. Pero sí que decides escribir el guión de Historia del Arte. Bueno, yo he escribido, tengo bastantes guiones porque me traje uno incluso, si está Laura por ahí, no sé si está Laura, pero bueno. Sí, no sé si está. Laura, te he dado por si que te nombran por aquí. Sí, es que había salido antes. Sí, bueno, lo hablamos. Es que una incluso me gustó ya la tenemos por aquí al lado. Uno de los guiones incluso consiguió bastantes subvenciones del ICA-I, del IBAC, del Instituto Valenciano, de Mercedes-Benz y conseguí hacer un... El guión consiguió bastante dinero, bastante pasta para hacer un cortometraje, un cortometraje precioso, una historia muy bonita. Se llamaba Háblame Bajito, bueno, se llama... Sí, sí, he visto el tráiler hoy. Háblame Bajito y una semana antes estuve a punto de dirigirla y una semana antes el productor se quedó con la película, desmontó todo el rodaje y hizo una especie de bodrio cambiando personajes. Pero bueno, como era el productor y era el... y todas las subvenciones estaban a su nombre, al nombre de su productora, pues directamente se quedó con el proyecto y hizo una película con ese título Háblame Bajito que... que bueno, que se parece... se parece poco a la película, al proyecto que yo tenía en la cabeza. Además, he hecho otros guiones, uno de los cuales es este que conoces tú de Historia de Arte que fue elegido en el... es el festival que hay en Santiago que se llama Curte Circuito y que al ganar el premio del guión pues te daba derecho a producir la película. Y bueno, la pregunta que ahora es ¿qué os pasa a ti y a Luis Tosar con los vigilantes jurados? ¿Con los vigilantes en general? No, si yo le llamé precisamente... Yo me imagino, me imagino que es un guiño ahí. Él ya estaba... él ya... vamos, él... cuando yo rodé Historia del Arte él ya estaba muy solicitado. Era un actor ya bastante solicitado. Sí, porque él ya había hecho Los Lunes al Sol. Sí, había hecho y alguna más. Que es donde pegó el petardazo, él. Sí, sí, había hecho la de... Porque Leo es anterior a Los Lunes al Sol. Yo creo que estaba ya en Te doy mis ojos. No, no, no sé si lo había hecho. Te doy mis ojos, es posible que sí. Tengo un lío de fechas. Bueno, el caso es que un poco tiré por encima como necesitaba un compañero que hiciera de vigilante jurado para papel, pues dije a los productores de allí que eran muy majos, gente muy simpática y seguro que tenéis un contacto con Luis Tosar, pues poneros en contacto a ver si quiere hacer este papel pero más que nada como una forma de recordar lo de Leo, y efectivamente le pillé libre y estaba por Santiago, quedé con él a comer y nada, ahí nos vestimos con un trazo de seguridad por segunda vez. Qué bueno. Yo bromeando le decía oye, a ver si nos van a colocar este papel, ¿cómo se llama? Encasellar, si nos van a encasellar de vigilante jurado. a ver si nos encasellan. Afortunadamente para él no fue así. Y también sale Luis Castro y sale acá Luis Zaera. Sí, sí. Era una serie de actores de allí, de Santiago, que se apuntaban a todo ese tipo de producciones. Pero un corto con dos premiados de Goya y un nominado. Sí, sí, sí. Ahí es poco. Pero ellos no lo sabían todavía. Luis Zaera no sabía que iba a ser un actor tan afamado y tan conocido, además justamente, porque me parece un pedazo de actor. Y Luis sí, Luis ya estaba apuntando maneras, pero bueno, se dio esa circunstancia. Sí, aquí me apuntan los Números al Sol 2004 y yo creo que la de Hicías, la de Te doy mis ojos, 2005 me suena a mí. O sea que... Y tu corto que es de 2006, 2007? Sí, 2007 creo que es. 2007. Y antes has dicho disfruto mucho rodando. ¿Disfrutaste igual dirigiendo? Porque de normal la gente se agobia más. No tanto. No tanto porque tuve problemas a la hora. Todas las películas tienen problemas. Pero claro, no es lo mismo tener los problemas cuando estás mirando, cuando eres un encaje más de la película que cuando tienes la responsabilidad de que todo encaje. Y luego el corto, la película tú sabes que va de un museo. Yo necesitaba un museo. Yo quería rodar como Stanley Kubrick con muchos tiros de cámara viendo a una señora protagonista y viejana y solitaria que diera mucha pena y necesitaba mucho espacio y no encontraba un museo, un espacio donde tuvieras... Todos los techos eran bajitos. Me recorrí todo Santiago, ya me daba igual que fuera una nave industrial y al final terminé en la galería de la Universidad del Periódico, pero solo me la dejaban un día y una mañana. Y tuve que rodar prácticamente toda la película en un día y una mañana. Madre mía. No sabes hasta qué punto es el Madre mía porque creo que llegamos a rodar como 22 secuencias en un solo día y parte de la noche. Está muy bien rodada, me gustan mucho los planos que tiras y me parece muy interesante. No lo digo por hacer la pelota, si no, no hubiera dicho nada. Yo he imitado a Kubrick. Pues, oye, muy bien imitado. Hay mucha gente que ha intentado imitar también a Kubrick. Esa fotografía, ya sabes que Kubrick era fotógrafo y, ¿cómo se llamaba? ¿Tienes tú ahí la ficha? No me acuerdo de cómo se llamaba el director de fotografía, el operador, pero un chaval que me entendí muy bien con él. Para verlas, para estudiar la fotografía que queríamos, fue divertido, pero fue un trabajo, no me extraña que me terminaran odiando porque le hiciste trabajar a todos muchísimo. ¿Quedaste contento? Yo quedé muy contento con la, pero eso fue luego, eso fue luego en el montaje, la película salía y que salía bonita y que podía contarlo todo a pesar de haber hecho las secuencias justas, pero no fue tan relajado lo que es el rodaje. ¿Y volverías a dirigir? Claro, y no lo descartes. Mientras no lo descartes tú, está fantástico. Yo todavía tengo la espinita del guión del que te hablaba antes, de Háblame Bajito. puedo dar esa película bien, bien. Qué bien. No lo que ha dicho aquel malandrín. Sé que luego pusiste música a una peli del mismo director, puede ser. ¿De qué director? Del director de Háblame Bajito, del menos del corto. Me ha parecido ver algo por ahí, puede ser. ¿Sales en IMDB? ¿Sales como acreditado en la novia de Lázaro? Ah, bueno, sí. Pero eso fue anterior. Sí, eso fue cuando conocí al cuando conocí al elemento este. Vale. O sea, que es el mismo director. Vale, correcto. Sí, pero bueno, ya lo tengo yo. Sí, sí. Me pidió que se me hiciera algunas cosas, pero todavía no me había dado cuenta de qué tipo de individuo era. Bueno, para aprender a perder o algo de eso, cosita o esto, ¿no? Bueno, en este caso ganar, tú. Volvemos a Leo. Vamos primero con el tema de la nominación, porque claro, yo, me vas a disculpar, pero no todos los días puedo hablar con un nominado a los Goya. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Seguro, pero no quieren hablar. Yo qué sé. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo encaja uno? Hostia, que estoy nominado a los Goya. O sea, que no estoy nominado, que están genial, todos los premios están genial, pero eso debe subir un poquito en ahí el ego y debe poner, ¿no? ¿O qué? No, porque como he visto, tampoco me consideraba actor. Me parecía, bueno, yo casi un poco me había olvidado ya de la película. Yo ya estaba al miedo con la Académica Palanca y no sé, no lo recuerdo como un hecho grandioso en mi existencia. Lo del... la nominación. Lo que sí recuerdo fue el premio Ondas, pero era porque significaba un viaje, un viaje del que tengo un muy buen recuerdo, que hice con mi chica, que ya había que desplazarse a Barcelona y tal. Lo de la nominación fue asistir a la gala de siempre. Yo prácticamente daba por hecho que no me iban a dar el premio a mí. Bueno, había gente que pensaba que sí, pero que no me iba a llevar yo goya, pero para mí me pareció que era un poco excesivo. El papel que había hecho en la película tampoco me decía un... De verdad, no, a lo mejor no te lo tomes como una falsa modestia. No, 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 lo sé, lo sé. Me acuerdo que pensé por hacerme un autobroma dijo que debe de haber déficit de aspirantes a actores de revelación para que me nombren a mí. Yo te digo que yo la vi la película hace poquito por primera vez y vamos, muy bien. Yo te hubiera votado. Sí, yo no lo sé. Yo no me hubiera votado. Bueno, pero yo también yo me dedico al tema de los títeres y todo esto y yo digo, joder, yo es que yo no pagaría por verme, pero sí, hay gente que paga por verme, o sea que está genial. Yo me consideré que había cumplido con mi papel simplemente viendo la cara de José Miguel Moral. Bueno. Cuando hacía las escenas venía, joder, Javier, has estado... Has estado estupendo. Porque no sé qué. Yo me quedaba con un pasmarote diciendo que si no he hecho nada, yo he contestado dos cositas y porque es que mi papel en esta película es la de un hombre pagmado, una persona que está sobrepasada por una mujer que tiene un pasado terriblemente oscuro y yo lo único que quiero es tener un trabajo fijo, casarme con una buena mujer, que me quieran porque no tenía novia, no tenía... O sea, era un don nadie. Y entonces yo tenía que actuar como un don nadie. Ahí la película tiene aspectos turbios, turbios, turbios. Sí, sí, lo que tiene. Como decía él, es muy áspera. No es una película gustosa de ver, todo es así, feo. ¿Cómo recuerdas el rodaje? Al menos el primer día tú llegas allí y eso tiene que impactar. Sí, estaba muy nervioso en las cuidad secuencias. Estaba nervioso porque... Pero bueno, una vez que vi que eso realmente era hasta cierto punto sencillo y que sobre todo que le había gustado, le parecía bien a José Luis Morao que le servía eso que hacía para incorporar el personaje, pues yo ya me relajé, me iba relajando a medida que iba pasando. Tuvimos tres meses. Tres meses de rodaje. Sí, sí, es que eran muchas secuencias. Y mucho exterior. De todo, había exterior, había interior, había... Tenía de sumergirme en un lago rodeado de un estercolero, rodeado de basura. No solamente era invierno, sino que además... Ah, era invierno además. Y sí, estaba cayendo, estaba cayendo la de Dios, porque no está escrito. Metidos en una tienda de campaña de una bomba de aire caliente para no morir. Joder. El Vasily, el de la Torre. Sí. Porque teníamos que luchar en el agua. En fin, hubo momentos, ¿no? Pero bueno. Vamos a abrir, digamos que, líneas. Todo el mundo que quiera preguntar cualquier cosa o hablar de la peli, levanta la mano por aquí y le damos... le damos paso. ¿Vale? Imagino que trabajar con Isiar, trabajar con Luis, incluso con este actor ruso que no recuerdo el nombre, pero también está fantástico. Y el otro chico que es el ayudante del ruso que también hace un papel maravilloso. No recuerdo los nombres. Pipo. Pipo. Hace de Pipo, pero José no me acuerdo cómo se llama. también está fantástico. Tenía que ver, me he puesto aquí en el móvil la ficha técnica de la película porque no recuerdo... Bueno. Está bien. No lo cuento. No recuerdo cómo se llama José... Sí, da igual. Pero el personaje era Pipo, sí. Y es tan fantástico. O sea, veo que todos los personajes están bastante bien. O sea, no hay ninguno que digas no me acaba de chocar. Veo una película muy equilibrada. Sí, sí, sí. Es una película muy... Tiene... Es consecuente la película. Es decir, todos los personajes encajan en ese universo que retrata Dorado. O sea, no hay un personaje que pinta aquí. Te los esperas. Y además muy coherente, claro, en el sentido de que el lago es un lago permítame la palabra de mierda, como quien dice, porque realmente ese pasado es un pasado putrefacto y es un pasado... O sea, y de hecho a ella la conocemos, a Isia, la conocemos, a Leo, recogiendo basura, recogiendo cartones, echándolos con un guante que... Y con unos guantes y con un... Con una apariencia que parece que hasta huela. O sea... Y aparte que ella va... Es una infiltrada de la policía. Eso se sabe luego. Yo no sé si estoy haciendo spoiler con esto, pero... 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 Ella es infiltrada de la policía y tiene todo el aspecto de... O sea, va vestida para que se le confunda con un chaval que está recogiendo... Más que está recogiendo cartones. Es una película que todo está rodado en una... En una... En un polígono industrial de los... De los más feos y más... De los más duros que hay en Madrid. Como Calleja, se llama. Son todo calles paralelas, perpendiculares, almacenes, puertas metálicas. Un sitio desagradable de estar, ¿no? Todos los personajes tienen algo que esconder y todos son personajes desagradables. Personajes con los que no te quieres identificar. Es una película... En eso consiste un poco la coherencia de la película. Que todo es desagradable. Hasta tu escena es sexo. Entiendo perfectamente a la gente que se pone la película y dice... Y que... Mira, yo me salgo de esta película porque no quiero estar ahí. No quiero presenciar eso que pasa ahí. Y luego ya una historia sórdida que esconde el personaje de Edicial Boyain, ¿no? Sí, sí. Incluso te decía que hasta tu escena de sexo con esos guantes... Mi escena de sexo... Bueno, esa es... Bueno, claro. Esa es mi escena de amor propia, ¿no? Es tu escena de amor propia. Pero incluso la escena de sexos que tengo con Isidar es en casa de su madre el día que fallece. Sí, sí, sí. O sea, es... Es que es... Es todo duro. No es un canon de romanticismo, precisamente. Marta nos pregunta... Dice que has mencionado 22 secuencias en un día en tu corto. ¿Cuántas secuencias se suele rodar en un día en un largometraje? O en este caso en Leo, si recuerdas cuántas secuencias rodabais por día? No sé. Yo creo que... No sé. Cinco o seis. Lo ha dado mal. Muy bien. Yo creo que también depende de la secuencia, ¿no? Sí, claro. Si es un plano secuencia de estos, ¿qué tal? Que se repiten 40.000 veces. Haces una. Lo que pasa que ahora también es verdad es que con los medios digitales se tarda menos. Claro. Si no hubiera podido disponer de un equipo digital, esa película no la hubiera terminado. ¿Ahí ya había digital? Estoy hablando de Hábleme Bajito. Ah, ya. No, estás hablando de... Digo de Hábleme Bajito. Estoy hablando de Historia del Arte. En Santiago de Compostela. Si yo no llego a disponer de un equipo en digital, no hubiera podido terminar la película. En el caso de Leo se rodó en 35 milímetros. Las secuencias como hay que iluminar mucho más, hay que poner más... Los eléctricos tienen más trabajo. Y luego se ven en el combi y todo eso. Exactamente. Ahí todavía se alarga mucho más. Entonces, yo creo que en un día si rodábamos tres escenas bien ya era un lujo. ¿Tú rodaste en digital pero sería el principio de lo digital, porque más o menos fue por esa época? No sé cuándo empezó a rodarse. Es semicorto. Sí, sí. Sí, bueno, no, pero ya era habitual. Sí. Se hacía... Ya se hacía cine comercial en digital. Ahora ya se hace todo. Sí, claro, ahora todo. Ahora ya no... Pero en aquella época... Vamos, es que a mí ni me lo plantearon. cuando... Yo, la productora de Santiago de Compostela y me preguntaron... O sea, mejor dicho, no me preguntaron, me vieron por hecho que la iba a rodar digital. cosa que agradecí, porque si no, no lo hubiera podido terminar. Genial. Vamos con Lau. Perdona. Hola. Te hemos perdido. Un segundín. ¿Me oyes? Sí. Lau, sí, adelante. A ver, yo quería preguntar sobre... porque tenemos muy bien marcado el personaje de Isiar Boyain, porque tiene un pasado, conocemos al final todo lo que ella es así por todo el pasado que ha tenido y demás, pero del personaje protagonista que además lo bordas, ¿te dieron algún tipo de background? ¿Sabemos quién era? ¿De dónde viene ese personaje? Porque, no sé, yo como guionista cuando hago un largo, lo primero que hago es crear el pasado de todos los personajes y de hecho en Violeta se le dieron a los actores ese background que no sale en la película pero que a ellos les sirve para tener toda esa información de quién es el personaje. ¿Quién es el personaje tuyo y de dónde viene? Si a ti esa información te la da o tú la creas para construir el personaje, ¿cómo lo hiciste? Pues, mira, no me acuerdo muy bien, lo que sí sé es que me pilló en Barcelona cuando leí el guión el guión que me dio me dio borado directamente cuadernado y creo recordar que el guión era suficientemente explicativo del personaje todo lo que tenía muy poco diálogo pero era muy descriptivo del personaje y para empezar recuerdo lo que ponía claro es que todo el resto de personajes estaban remordidos por un pasado que se les echaba encima en ese momento menos Salva menos mi personaje yo vivía yo vivía el presente yo era el único personaje de toda la película que estaba viviendo el presente le venían dadas yo me encuentro con una chica intento aprovecharme de esa situación de una forma un poco mezquina porque yo tampoco era un angelito precisamente digo moralmente no era un angelito pero todo lo que a mí me pasa se me viene encima yo me encuentro con que esa chica tiene el pasado pero además me encuentro al mismo tiempo que se nos está encontrando el espectador y entonces yo vine ahí a verlas llegar yo era una especie de personaje que estaba al alburde de lo que me iba encontrando con el personaje con el pasado de la chica a la que quería primero con su madre su familia luego con ese novio que tuvo curso luego su doble su doble actividad como policía en fin yo no sé si contestado a sí 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 perfectamente muy bien muchas gracias Laura seguimos bueno lo que dices de tu personaje es verdad que en una de las primeras escenas cuando conoce a Leo que vamos yo lo primero que es que me vi digo uy este la viola porque porque en ese momento de que la subes a la furgo pero ella se quiere ir y tu personaje la agarra es un también muy muy perturbador porque dices si le dejas seguir a ese personaje al principio hablo sí podría ser un tipo peligroso si no es porque me faltaba carácter porque ella se supone que yo creía que era una buscona y yo era un policía yo era un vigilante jurado entonces se supone que yo me sentía superior y en ese momento pues claro si después de las frustraciones que tengo o que he tenido que se supone que tengo en el tema de la pareja ni siquiera me hace caso consigo que me haga caso y me una lo que yo creía que era una buscona una buscona de polígono industrial que me sale con testona y que me manda prácticamente a la mierda claro que yo digo esto que es entonces ahí si hay un conato un poco violento en el coche la primera vez pero a medida que ella se resistía y a medida que ella iba resultando misteriosa para mí yo me iba enamorando más me iba enganchando más a ella totalmente vamos con Ramón y Sol hola buenas tardes hola esto Javier es que gracias por tu presencia aquí y sobre todo por tu sinceridad cuando hablas de que no eres un actor profesional y de que has encontrado con muchas veces con problemas interpretativos pero tengo que decirte que tu papel aquí es fantástico porque eres una persona que está como coidida ante la vida una cara muy herática como sin expresión pero los ojos sí que expresan mucho y bueno y además otra cosa que es importante en tu papel es el nombre tú eres salvador eres el que salva intenta salvar algo bueno de alguna manera al final de la película ya lo menciona tú me salvas lo que yo es decir esto es una película que yo vi en su momento me gustó pero ahora la he vuelto a ver y me ha gustado mucho más y es porque le encuentro esa aspereza y esa falta de amabilidad que se respiraba bueno que se respira en esos entornos porque yo sí que conozco como Calleja porque he ido allí con una amiga a comprar cosas a los chinos y sé lo que es aquello que es un sitio inhóspito pero ahora por la noche no sé lo que pasa pero por el día sí que lo he visto y lo que a mí me sorprende un poco es esto como Iziar Boyain quiere es decir siendo feliz como es con Vasili quiere matarlo eso a mí no me cuadra mucho con con todo es decir en todo el guión ¿sabes? no sé si es que es así como debería de ser porque de alguna manera te implica a ti pero ella sabiendas de que no no sabe cómo vas a responder ¿no? pero de una manera muy abierta te dice que hay que liquidar a este señor y sin embargo por ejemplo hay escenas la escena que tú tienes con Vasili cuando va te invita a cenar a su casa es una escena que yo desde luego si hubiera sido tú no me lo hubiera cargado porque es una escena de una sinceridad pasmosa entonces a lo mejor lo hubiera engañado ella y le hubiera dicho que me lo había cargado y no no sé eso es lo que te recuerdo que te recuerdo que es exactamente lo que dice el anillo cuando le das el anillo engañé bueno pero tú te das cuenta del anillo en un primer la primera reacción que tuvo que tiene el personaje de Salva fue engañarla ajá ajá ya ya cuando le devuelven la fiesta el anillo sí era un mensaje estaba implícito que como tenía el anillo no es que él me lo hubiera dado a mí que era lo que ocurrió sino que eso ha cargado y que me lo había cargado que la había obedecido ya 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 cuando 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 veo que primero que puedo desde el punto de vista ético yo puedo aprovechar de que ella me lo ha pedido ya ves para cargármelo quitarme quitarmelo como rival porque yo estoy muerto de celos eso sí y justificarme a mí mismo diciendo bueno como ha sido ella la que me lo ha pedido pues me lo cargo claro estoy muerto de celos yo me lo cargo por celos porque descubro una vez que abro la maleta y descubro las fotos esa relación tan turbia y tan viciosa que tenían de un señor mayor comparado con ella desde la infancia y que además se lo permitía la madre es que era la cosa no puede ser más no es verdad yo no había pensado que sí que al final tú lo matas por celos no lo matas porque ella lo mato por celos pero me justifico moralmente claro claro y otra pregunta Javier otra pregunta que a mí me deja intrigada es la escena final de la navaja de la navaja que aparece como en un en un primer plano una navaja que está limpia está limpia es decir no la has utilizado pero no la has utilizado no tiene que utilizarla contra mí pero pero a él a él solo le ahogo ya pero y por qué Borau puso esa escena final esa escena de la navaja tú sabes pues la verdad es que no se lo he preguntado no se lo pregunté digamos que es un plano simbólico simbólico ¿no? sí es un plano que seguramente tiene que ver con elemento el elemento de la muerte de la vida y la muerte que es un poco el elemento de la navaja a lo largo de toda la película yo siempre tengo esa navaja la manejo y la cuidas y la cuidas y la cuidas y la cuidas y lo aceito con ella porque me la regaló mi abuelo y entonces es un elemento que efectivamente utiliza utiliza Borau como un símbolo y como todos los símbolos pues son muy crípticos muy muy difíciles de todo puede ser ya que está él aquí ya no puede pero seguramente que tiene algo que ver con eso bueno pues muchas gracias date cuenta que Borau es muy de la escuela de 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 Hitchcock y de Borau cuando tú me hablabas de 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 los detalles de las fotos y tal Borau no pone ni una sola escena por casualidad porque es una película que por segunda y tercera vez se entiende mejor porque está llena de pequeñas pequeñas cajitas con información de las que clava la primera al primer visionado no sé no te das cuenta de todo es cierto la coherencia a la película pero no hay nada gratuito en la película un significado y un porqué pero incluso de los personajes aparentemente más más en segundo plano como es el el del camarero como es la de la jefa de la amiga y jefa del taller de costura en fin todos los personajes se esconden algo además algo turbio de hecho en el cartel de la película está la la cara de Leo y de su cabeza hacia un lado sale tu cara con la navaja en el cuello como que ella te pone digamos que ella con lo que te pide te pone un poco la navaja en el cuello si quieres seguir en mi cabeza tienes que hacer lo que te pido entonces ese cartel es muy es muy simbólico sí la verdad que sí sí de lo que efectivamente yo soy una herramienta un mero instrumento de de ella para tomar decisiones sobre que vienen de su pasado y de un pasado del que el que quiere salir por la tremenda es decir directamente con pues utilizándome a mí para quitárselo del medio ya que por sí mismo está enganchada digamos a todo ese vicio a toda esa esa relación que tiene con el con el mundo este es una dependencia sí una dependencia muchas gracias Ramón y Sol gracias a vosotros vamos con José hola otra vez muy buenas tenía muchísimas preguntas para ti Javier que gracias a Emilio se han ido solventando porque al ir conduciendo la entrevista ha resuelto muchas de las dudas que yo tenía sobre todo anterior a la película con Académica Palanque y demás aún así me quedan algunas sería la idea tú antes habías comentado que de acuerdo a tu físico o en parte por culpa de eso o gracias a eso tú no no te veías en ti mismo una una vis cómica no pensabas o no te veías capacitado de interpretar un personaje cómico hablo del físico de cara a la cámara físicamente yo contradigo a cualquier cómico yo te entiendo te entiendo ese punto lo que te quiero decir es como Borau un tipo que seguramente te conocerá por Académica Palanca porque yo soy del 92 yo Académica Palanca no tengo un recuerdo fuerte yo te conocí digamos con Leo y a partir de ahí ya fui buscando información sobre ti en Académica Palanca como este tipo como este señor Borau se fija en un cómico que es verdad que tú tenías que tener algunas dotes actorales porque tenías algunos sketches con Académica Palanca y aprendías algunas líneas y demás aparte de la música como se fija en alguien que hace es que me recuerda muchísimo lo que pasó con Garci y con Alfredo Landa Alfredo Landa era un tío que hacía comedia que era genial en el landismo y que Garci coge en el año 81 y le dice quiero que hagas un papel dramático que no tiene nada que ver contigo y la gente se esperaba un chascarrillo de Landa cuando aparece en la primera escena que vería en ti o que piensas tú que vería Borau en ti para decir este tío que sale aquí en la 1 haciendo sketches con la música de una apoyadura y todo este rollo vamos a ponerlo aquí haciendo un personaje serio que además como dice el resto de espectadores lo hace de puta madre o sea yo muchas gracias pues a lo mejor yo era el menos gracioso de los tres era el menos gracioso de los tres de Académica Palanca y eso es un mal que me vino que me vino bien en un momento dado no ahora hablando en serio no lo sé la verdad es que no lo sé no sé que vio ya te digo que es el físico lo que lo que lo que se busca por lo menos lo que sé lo que me consta que Borau buscaba primero un actor que no fuera que no fuera conocido o sea que no fuera célebre mejor dicho que no fuera célebre digamos en el mundo del cine yo lo era pero por otras cuestiones y que el físico fuera coherente con el personaje se ve se ve que me dio cara de pasmao en la televisión ¿e hiciste algún pequeño casting o directamente hizo un salto desde y dijo con este hombre sé que me grabó incluso sin saberlo yo cosa que no me no me hizo muchas gracias pero y por lo que sea vio que había una cierta coherencia entre mi forma de moverme mi forma de gesticular y el personaje su salva que solo en aquel momento solo lo conocía él porque yo ni siquiera había leído el guión y esas cosas luego cuando lo comparas con José Luis García piensa piensa que son prácticamente de la misma generación de de cineastas ellos tenían su manera de ellos no tenían estos directores de casting ya y ahora que ellos eran todos ellos se lo comían y se lo guisaban era era un cine de autor puro y duro era de la época de Camus yo lo comparo mucho con Jaime Dermiñán que soy muy fan también de Jaime Dermiñán pero con una diferencia porque antes estaba hablando un poco de lo que es el interior de la película de la calidad de que no sobra ninguna escena estoy muy de acuerdo contigo un buen director un buen creador porque él también era el guionista de sus películas no deja nada al azar yo soy filólogo he leído mucho me encanta el cine y yo reconozco cuando algo es bueno porque se nota que las piezas encajan que no hay nada por poner y en el caso de yo veo una diferencia a mejor en Jaime Dermiñán sin denostar a Borau que a mí me encanta también yo de hecho lo conocí con Leo o con me parece que fue con Leo sí porque Fugitiva es una película que me gusta pero me gusta incluso más Leo o Niño Nadie o La Sabina que también La Sabina por ejemplo es una cosa una película que sugiere mucho con muy poco es que con dos palitos y una patata te hace una película que crea un misterio muy de Hitchcock también no te olvides de Río Abajo Río Abajo con Keith Carradine y joder esa película es un es una película que hizo allí en la frontera entre Nuevo México y Estados Unidos Estados Unidos que se quedó sin dinero y que es verdad tuvo que suplantar a David Carradine pero a mí es mi película favorita junto con con Furtivos acuérdate que en Furtivos aparte de ser una película que tiene en cuanto a la estructura algo que tiene coincidencias con 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 Leo quería llegar ahí también se da la circunstancia de que también como actor protagonista elige a un cantautor sí a lo Vivi a lo Vivi correcto tampoco tenía mucho gracejo era un cantautor más bien un poco digamos estaba estaba al servicio de su mamá claro tenía muchísimos 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 muchísima frustración para salir de las faldas de su madre que era Lola Gauss Lola Gauss tremenda sí en este caso en este caso sí era como tú dices un pasmado y además el físico de Ovidi Mongeor lo digo con todo el cariño en el mundo porque me gusta mucho como cantante como actor era representar el pasmado el hombre manipulado en este caso Ovidi casi siempre ha hecho esos personajes claro porque encaja muy bien digamos con su fisonomía aunque luego en su vida personal el hombre fuera de yo hablo siempre de los personajes sí sí hablamos del personaje totalmente y quería decirte con el permiso de Emilio que no sé si me estoy extendiendo demasiado no no que no quiero monopolizar me da un poco de cosa sin problema el tema de Borau que lo repite esa relación incestuosa esa relación turbia la repite en Leo como tú decía como estaba sugeriendo la repite en furtivos y la diferencia que hay yo veo con Arminian por ejemplo es que en Arminian también hay relaciones muy turbias relaciones muy sucias que se sugieren pero que no se explicitan porque yo recuerdo que en furtivos la madre Lola Gauss llega a ponerse de rodillas delante del hijo en la cama y en la aparta de un manotazo y en el caso de Leo de tu película se explicita también Isier Boyain con este ruso los dos en la cama sin embargo eso Arminian lo sortea de una forma mucho más elegante en ese sentido si recuerdas por ejemplo El amor del Capitán Brando donde sale Ana Belén que salía en el cartel con un niño en la cama Jaime Chávarri tiene también El río de oro creo si no recuerdo mal lo sugieren de una forma mucho más elegante que Borau que es más explícito ahí en mi punto de vista pierde un poquito esa capacidad de sugerir y yo quería luego rebatir primero a Emilio lo que había dicho del cartel que es un apunte que yo no había visto bueno si lo había visto pero no había hecho esa interpretación porque es que el cartel de furtivos es igual si te das cuenta hay otra relación es el mismo es el mismo grafista el mismo grafista exactamente y son carteles el de furtivos es la hostia no recuerdo el nombre pero es un es un grafista especializado en cartelería de cine en aquel momento era muy solicitado en los años 90 ese es un grafista muy conocido ahora en este momento no recuerdo el nombre pero ese era incluso mejor perdón ese era incluso mejor porque salía me parece que era del protagonista salía como una obsesión la madre salía de su cabeza bueno es Zulueta ah Zulueta Iván Zulueta el de Arrebato director de Arrebato él era cartelista de cine y hizo ambos carteles vamos y luego luego hay muchas muchísimas películas de Zulueta de los sí sí es una cosa a la que me fijo mucho eso sí se reconoce enseguida y luego a Emilio sí Emilio había dicho antes que que el lago habías hecho una asociación entre el lago en el que se bañan los personajes el ruso y y y y batanero que que era un un lago rodeado de basura como los personajes que en cierto sentido son unos personajes un poco marginales residuales tal en realidad ahí ya erras un poco porque yo estuve viéndola ayer yo esta película la vi hace cuatro años por primera vez y la estuve repasando ayer y el lago dice Isier Boyain dice de él que es de una antigua mina que que se vació y es agua y dice pero está limpia no te preocupes o sea es un sitio de agua limpia no yo no lo he comentado porque tampoco es es un dato que trascienda pero efectivamente es lo que es una basura es de lo que está rodeado es un lago exacto bueno igual me refería a eso pero el lago efectivamente como bien dices es una gravera es decir de allí se extrae arena tierra para la construcción y en la oquedad que deja cuando sube cuando llueve y estas cosas pues se cubre se va cubriendo de agua poco a poco el agua curiosamente como es una gravera sale como filtrada el agua está transparente el agua está difícil cuando me refería a la basura me refiero sobre todo al plano donde sale el ruso no me acuerdo como se llama ahora muerto y hace un plano donde se ve botella se ve la basura como que la basura sale a flote era un vertedero de basura exacto ahí si te lo compro sí y luego hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención que has dicho tú Javier porque yo entiendo que tú no creaste el guión entonces tu interpretación es tan válida o tan inválida como la de cualquiera de los que estamos aquí y hay una cosa que te quería preguntar de dónde le sacas tú cómo llegas a esa conclusión de que Isiar es infiltrada de la policía porque yo lo que pienso y te digo mi teoría es que ella simplemente es una tía que hace lo que le da la gana y tiene mucho carácter muchos huevos y la de hecho Pipo la llama la chivatilla porque me parece que ella para vengarse de su madre porque ella dice que su madre le quitó a no perdón que el ruso le quitó a su madre y ella en venganza a su madre le quitó el ruso y entonces Pipo la llama desde entonces seguramente que rompería el matrimonio lo que sea la llama la chivatilla y justamente es lo que hace en la tienda en el taller de costurería que es un clandestino de cocaína o lo que sea de unos colombianos y entonces ella es como más que infiltrada o policía infiltrada o algo simplemente una chivatilla y ha chivatillado porque puede o porque es capaz porque ¿me entiendes? no sé tú qué opinas de eso evidentemente ella es infiltrada de la policía yo no sé si has visto la película más de una vez sí, sí ayer la vi por segunda vez y no sé qué relación tiene con la policía no lo veo bueno pues hay una secuencia en el que bueno te deja yo creo bastante explícita su actividad que es cuando quien le anuncia que su madre se está muriendo es el mismo que conduce el camión donde ella está infiltrada como cartonera hostia es verdad puede ser es la que le dice ha llamado tu madre ella se mete en el momento en el camión y tienen allí con cuidado de que no les vea nadie tienen esa conversación y es el del camión el que le dice oye mira que tu madre está mala y es la policía porque ella está infiltrada por la policía por eso Pipo tiene la forma de llamarla la llama la chivatilla porque va a chivarse como cuando se mete de costurera en el taller clandestino donde estaban fabricando la cocaína pero que era una pantalla el taller era de costura ella está allí infiltrada por la policía y no se me ocurrió nunca que se cuando desmantela la policía el taller que entra la policía a saco y yo estoy viendo como entro a saco detienen a detienen a la a la jefa de la costura y ahí detienen a todo el mundo menos a pero en principio Javier eres tú el que la llevas al taller porque ella ni sabe entre comillas se supone que no sabe dónde está el taller ni y es como sale muy muy natural que ah pues mira te voy a llevar aquí para conseguir trabajo pero ella sabe que ella sabe que la voy a llevar allí o mejor dicho ella busca la manera te provoca para que la lleves allí exacto ella me provoca ella bueno a lo mejor será una circunstancia pero al mismo tiempo ella está al tanto claro hay algo que no aparece en la película que hay que adivinar y es la relación de ella explícita con la policía pone que la policía sabe que eso está lleno seguramente que más de un taller y más de alguna actividad ilegal hay en todo lo que es el polígono entonces ella induce cuando habla con la con la con la jefa del taller ella de alguna manera induce al al muchacho este al ingenuo de Salva pues a introducirla poco a poco a dar confianza date cuenta que ella es cartonera precisamente para que se la conozca la policía cuando mete a un infiltrado hace poco en Barcelona ha habido un caso de un infiltrado y las chicas llegaron a ser hasta novios y pareja y tal ellos lo único que tienen que hacer es conseguir la confianza en el sitio donde se tienen que infiltrar entonces ella me utiliza a mí y utiliza todo al cartonero utiliza todo todo lo que está en su mano para integrarse digamos en ese paisaje del polígono de hecho también va la policía a donde está viviendo ella de Ocupa sí pero fíjate que además ella acaba trabajando en el rastro que es como la profesión de de tunantes ¿no? de gente así como en el rastro eso no sale en la película pero en el rastro al final con toda seguridad estaba detrás de de algún otro tema estaba detrás de algún de alguna movida policial también estaba infiltrada en el rastro no habría hecho nunca esa lectura de ese subtexto no y luego yo también discrepo en lo que dices tú de que no hay ningún personaje que todos los personajes son desagradables habías dicho antes que no te puedes identificar con ninguno y yo creo que no son desagradables de hecho creo que son muy humanos el de Tosar son personajes asociados a los polígonos industriales son trabajadores son currantes Tosar es un tío que vive en las afueras tu personaje es un tío además muy solitario es como un héroe romántico porque vive solo vive en una pensión con otro tío ahí durmiendo y de hecho esa idea del nombre del propio nombre Salvador que ya te hace como de héroe romántico tú cuando interfieres con Isier por primera vez le pagas la cuenta dice aquí sale ese hombre esa masculinidad de hace 20 o 30 años un poco chapado a la antigua ahí va con el puro ahorrar todo lo que puede del sueldo que gana y por eso está en esa en esa pensión miserable la que duerme que ahorra hasta el último detalle y con ella se muestra un poco pues un poco paternalista es ella la que cuando se quita el gorro y cuando descubre cuando le gusta porque es una tía que le atrae pues sí la protege la busca primero ya de paso pues se la quiere tirar pero como ve que sale con testona y tal poco a poco para ella para él es una opción que tiene por fin de encontrar una persona que le gusta pero claro está tan lejos de ella está lejísimos de ella de su realidad de lo que esconde pero eso le atrae eso quizá le atrae a él todo lo que le pasa como le decía antes a Laura le pasa a tiempo real es el único es el único personaje porque incluso Tosar mi compañero pues está pensando en su boda está está preparando su boda yo le echo la mano a hacer una una movida en la cocina montando muebles de cocina le presenta a su novia le presenta a su sobrina es que te voy a decir los personajes son pragmáticos todos son pragmáticos menos el tuyo el tuyo es más romántico en el sentido de que es más idealista está como en otro rollo y luego hay una cosa que me gusta muchísimo que se sugiere también y es una cosa que no sé si habéis caído los demás imagino que sí si la habéis visto recientemente y es que hay una el ruso que digamos es el antagonista tiene una relación con Isiar cuando ella tiene 13 años que es una cría y curiosamente a tu personaje a Salva se lo propone tozar continuamente con la hermana de su novia que es también una chavalita de 17 años y él le dice ni yo le gusto a ella ni ella me gusta a mí y al final en la boda estás bailando con Isiar y la niña de 17 años está sola si tú hubieras sido un tío más en el sentido menos bueno pragmático yo tenía que haber tenía que haber hecho caso a la a la amiga de mi compañero o sea lo suyo es que yo también estaba a mí lo que me atraía también de Isiar era el misterio el peligro el misterio claro el misterio es fundamental no solamente para los personajes de las películas sino tengo la teoría de que también para las personas el misterio es algo que es un elemento que nos atrae que nos es una especie de imán que nos vincula a las cosas ¿no? ¿qué hay detrás? ¿qué hay detrás? no y que te diferencia te diferencia te diferencia del ruso tú no te agregas esa línea de irte con una chavalita mucho más joven que tú no cometes digamos ese pecado la película que el ruso paga y que tú al final no se sabe porque yo creía que tenía clara esta película pero cuando la vi ayer me di cuenta de lo poco clara que queda con lo de la escena que decía Sol de la navaja que yo no llegué a comprender tampoco ese simbolismo porque en un momento dado él dice que esa navaja es su salvoconducto sí y le dice eso también te lo decía tu abuelo y es porque él cree que se va a salvar a través de esa navaja y no sé cómo sigo dándole vueltas a eso porque sigo sin ver cómo se va a librar de la policía mira lo que yo José lo que yo interpreto es que a esa a esa pregunta la escena en la que yo yo tengo un conato de suicidio con la propia navaja es verdad yo creo que esa es la escapada realmente de la navaja es verdad simbólicamente y por eso yo creo que simbólicamente es un poco la muerte ¿no? la navaja esa aunque no actúa aunque nunca la usa ni para matar al ruso la usa exacto no, no, no le ahoga es la tranquilidad de saber que está ahí no, que te acuerdas si las cosas no se han echado sangre en ningún momento en ningún momento pues me callo ya Emilio muchas gracias José a vosotros gracias José bueno vamos a ir con Merce hola buenas noches ay, ay, ay ay, ay bueno gracias Javier por estar aquí bueno yo tengo que decir que esta es una película que la vi en su momento pues hace ya un montón de años y que me gustó mucho y que la recordaba bastante bien pensaba yo pero luego me la puse la volví a ver el sábado después de haber ido al cine y ver el triángulo de la tristeza y bueno acabé porque es una película desoladora es una película muy triste es una película muy dura y bueno pues esta es la sensación que tenía pero luego también me aparecen algunas preguntas y esto es también un poco alrededor de lo que ha comentado Laura y que tú dices él es un personaje del presente que vive en el presente pero a mí me da la impresión que este hombre se enamora no de una mujer sino de un problema de una mujer con una carga muy oscura que la ve todo el mundo porque hasta el personaje de Luis Tosar que es aparentemente pues como más intrascendente más así ¿no? que hay pues venga lo ve ve que es una mujer que tiene que tiene un pasado que no es clara que no que no va de frente que está que tiene bueno esto un pasado pues tormentoso como es en realidad ¿no? y a mí esto pues como que la primera vez no lo no lo pensé y ahora esta vez sí que lo pensé pensé que ¿cómo se enamora este hombre que representa que está en el presente y que es así como inocente de alguien que no con el que está bueno que no será feliz ¿no? Sí pues sí es que tú misma estoy de acuerdo con lo con un poco la dificultad de la respuesta es por qué lo hace ¿no? Sí ¿por qué? Un poco conecto con lo que acabamos de hablar ¿no? Yo creo que que hay un elemento que a él lo que le atrae realmente es el misterio es el peligro precisamente la todo todo por lo que sugiere que puede haber detrás de un personaje que no comprende que simplemente físicamente le atrae pero que no responde jamás a lo que él espera de ella ese misterio o ese conjunto de misterios es lo que es lo que le engancha a él Sí, sí pero que me llama la atención de que una persona que quiere que no es una novia convencional como la de Luis Casar ¿cómo? Él no quiere una novia convencional como la del papel de Luis ella quiere ella lo que se siente atrapado por esa por esa mujer tan misteriosa que esconde tanto tan falsa al mismo tiempo es que él tiene que ir poco a poco quitando velos misterios ella le obliga a ir poco a poco quitando los velos primero él no tiene ni idea hasta que hasta más de la mitad de la película que ella pueda ser una infiltrada de la policía o que trabaje para la policía luego él no se puede ni imaginar el pasado que tiene absolutamente viciado con la relación que tiene con el con el propio marido de su madre y la relación que tiene con el con el ruso en realidad es la pareja de su madre sí, sí, sí esto está claro bueno lo va descubriendo a medida que va abriendo cajitas y a medida que va avanzando la película y llega un momento en que se encuentra con y nunca porque se lo cuenta ella no, no, no ni se lo cuenta ella ni se lo cuenta el propio guión de la película vamos por eso digo que más que él es un personaje del presente o sea no es que él sea un personaje del presente sino que todo lo que le sucede a él le sucede en presente en tiempo presente él mismo no no sabe qué es lo que le viene lo que le va a venir encima un día después y bueno y bueno y la otra cosa que también que yo pensaba que ella era una confidente de la policía pero no una infiltrada que es distinto yo a mí lo que pasa en la película me llega como una confidente como una persona que no es policía pero que la policía pues le pasa le encarga los confidentes y esto es que que la policía les paga para que les les pasen información pero esto es una cosa y ser policía es otra bueno no sé yo es que no yo no hago esa distinción pero bueno ya como para aclarar porque yo pensaba que era más bien pero ella no es exactamente de la policía claro no no que podía ser y yo que no lo pillo no 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 parece no parece ella efectivamente trabaja sueldo para eso para no infiltrada sino una confidente ella se mete está conoce esos lugares turbios y entonces sabe que esa información se la pagan una chivetilla si ya no nos lo dicen chivetilla chivetilla muy bien gracias Merced vale gracias y vamos con Belén y Pepetono vamos a su salita de estar buenas tardes hola hola Javier mira de lo que hablabais antes de cómo llega ella al taller al taller de costura hay un momento que tú le preguntas pero a ti que te gusta estás hablándole como de sexo o eso a ti que te gusta y ella dice coser y te está conduciendo ya me alegro me alegro que te hayas acordado de eso porque es esa amiguita de pan que deja borado que hace que ella le ponga le tire la caña le ponga el anzuelo le diga ahí te conduce a ti al taller entonces él él ataca a vos y dice pues si a esta le gusta coser yo la quiero hacer un favor porque la quiero acercar a mí utilizar pero lo más probable es que cuando lo hiciera y me dice que lo que le gusta es coser lo hacía premeditadamente lo hacía sabiendo claro estaba llorando porque no ves que tenga una especial afición ni en la casa donde vive ni nada a coser una cosa que no que no entendí bien es que ella te pide que mates al ruso y pero luego se alegra mucho de que no lo has matado entonces ella también está entre que si sí que si no no se sabe que porque te libre una relación absolutamente viciada de amor-odio en el sentido en que quiere como el drogadicto que se quiere desenganchar de la droga pero cuando viene el camallo y le ofrece la chuta le gusta o sea ella tiene esa relación con su pasado así lo interpreto lo interpreté yo cuando y tú también con tu presente porque también te preguntan y por qué un chico como tú que hace un chico como tú con una chica como esta es que cualquiera que se engancha se engancha siendo un buen chico y queda enganchado y la mierda en la que se engancha le lleva a ahogar a un tipo dentro de una porque se ha enganchado con un mal rollo claro yo me intento explicar lo que haces yo intento explicar lo que me está pasando no hago otra cosa que intentar explicar lo que me está pasando y lo que me está pasando a medida que voy avanzando me voy informando de lo que me está pasando como personaje me va gustando menos me estoy sintiendo hasta que me siento el personaje sin absolutamente utilizado con una mujer justo la mujer que por el que está enamorado y que se siente atraído y cada vez se siente más humillado como ve en las fotos cuando ve la relación que tiene con ese personaje tan bondadoso que es el el ruso con el gimnasio pero yo ¿por qué voy a matar a esta persona? si esta persona es una buena persona llegas a la conclusión que el 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 pasado de de Ciar Boyaín con ese triángulo que tiene con su madre su novio y ella un poco la tiene atrapada esa es la sensación que me da a mí porque yo soy un yo también cuando cuando vi la película y en su momento llevo tiempo sin verla pero cuando la vi dos o tres veces con atención yo soy un intérprete más de la película es decir aunque la haya rodado no significa que yo no tenga una un punto de vista digamos tan tan subjetivo como el que podéis tener vosotros y que puedas tener tú ¿no? es lo que interpreto yo he tenido más la oportunidad de anticiparme en el guión ¿no? a intentar entender de qué va esta historia ¿no? pero luego no siempre se consigue comunicar en el cine lo que lo que pretende el guión que eso es otra sí claro yo creo que que ahí José Luis Borau confía en exceso quizá quizá un poquito en exceso en la sagacidad y en la inteligencia del público por eso me ha gustado tanto seguramente que lo ha hecho para ti para y ya por último por último lo de la navaja al final yo cuando vi que se abre la navaja pensé mira esto es un final abierto porque sí porque y los dos que no se sabe lo que va a pasar con vosotros y queda abierto el final pues sí se puede interpretar a mí me parece que vale también esa interpretación yo le veo un elemento ahí simbólico porque la navaja sale en los momentos en los que sale pero simbólico sobre todo para la vida de salva lo que hablábamos antes es el salvoconducto es mi salvoconducto yo creo que esa es la pista más clara pero vamos pero bueno no sabemos si va a venir la policía a buscar hombre tiene toda la pinta de que salva acaba en Chirona sí cuando encuentran lo que pasa que eso ya queda tan claro que eso ya por ahora uno se molesta en contarlo pero es evidente que cuando va el pipo con la bolsa se ha encontrado del abogado porque ya apareció un cadáver es evidente que ya esa es la prueba que va nos podemos imaginar la segunda parte de Leo perfectamente y él yo me la imagino en Chirona en no sé dónde en Madrid en etcétera muy bien muchas gracias Papeto No gracias gracias a vosotros vamos con Rosa hola buenas noches hola Rosa hola yo también sumarme al agradecimiento la verdad es que estoy disfrutando muchísimo con todo lo que cuenta Javier y se han dicho muchísimas cosas y a mí me han aclarado muchas dudas que ya tenía me queda con la analisis este que habéis hecho que es verdad que ella está enganchada y también lo interpreté así porque es como un amor-odio que tiene y es como que me tengo que desenganchar pero luego se pone súper contenta cuando ve que no se murió pero al final de todo ya viendo que esta chica es tan falsa al final de todo hay un momento que ella le dice a él como que cuando ya se muere el otro como que bueno que ahora ya está liberada y que se ha enamorado de él eso es verdad porque ya como ella es más falsa que un groser villano no sé y a mí me parece que por la trayectoria del personaje pues ella dice y hace siempre lo que mejor le conviene con lo cual eso tampoco creo que sea un final feliz de golpe ha llegado el salvador de mi vida el principio hay una escena pregunta que me queda ya ya está hay una escena que me gusta mucho de la película y que a lo mejor te puede resolver o te puede aclarar un poco qué es lo que pasa una vez que ella que ya le consta que se ha cargado ese viejo problema que yo antes me he expresado mal me he dicho ella está enganchada no es el pasado el que le ha enganchado a ella y en este caso no es lo mismo que salva ella está tiene ahí un pasado que la tiene cogida psicológicamente en su manera de ser en sus emociones por eso tira para adelante tira por medio por la calle del medio en cuanto tiene un problema hay una escena en la que una vez que se da cuenta de que efectivamente se lo ha cargado ha conseguido lo que le había pedido hay una escena en los pasillos del metro es una escena en la que prácticamente él va como un corderito detrás de ella por donde ella le dice hay una escena de pasillos un juego de cruces de pasillos del metro a mí me parece que tiene mucho simbolismo la película en el que ella decide vente conmigo nadie se va a enterar guarda bien el lo que se ha encontrado no has guardado bien la bolsa o sea ella ella le está le está diciendo qué cosas tiene que hacer para que no le pillen para que nadie se dé cuenta para que no encuentren el el cadáver para que ahora mismo yo no sé cuál es exactamente el texto que le dice y mientras se lo va diciendo le va arrastrando por pasillos que aparecen en el metro perpendiculares se quedan en un cruce él quiere ir para un lado pero ella le trae y le corrige y le manda para el otro es una escena solo en pasillos de metro en el que por cierto aparece Marisa Marisa Paredes Marisa Paredes en un cameo y bueno pues en esa escena yo creo que responde a lo que a tu pregunta efectivamente él está perdido y ella lo sabe él está perdido lo único que ella sabe que como confidente de la policía como chivatilla pues ella seguramente como muy probablemente ella sea libre de cualquier responsabilidad va a ser él al que le va a caer toda la culpa ya ya y ella lo sabe de sobra lo sabe de sobra y en ese momento lo único que es María te cuida con esto te cuida con otro que no se enteren que no sé cuántos pero ella lo sabe ella en ese momento sabe que está perdido muy bien pero ella le dice que se enamoró de él sí pero eso es falso acuérdate de la voz tocó muchísimo porque no sé cuando están bailando cuando están bailando él es consciente por primera vez de en qué situación se muestra ella ella es consciente por primera vez de que él sabe lo que es quién es ella no dicen una palabra están bailando un vals sí perdón el vals y al mismo tiempo que se da el plano de ese baile donde ellos se están mirando jerárquica porque digamos ahí se está explicando todo celebrando la boda de su amigo sí al mismo tiempo están están introduciendo planos de cómo la policía va descubriendo la bolsa la bolsa que le meterá a él en la cárcel que le va a condenar y es cuando aparece Pipo delante de la policía y dice ¿tú qué haces aquí chaval? y dice pues mira esto y tal y dice si es que yo tenía tenía un poco la duda que podía ser porque ella siempre es muy osca con él excepto cuando él él llega y le da el anillo que es una manera de decirle ya lo maté a partir de ese momento que le da el anillo ella cambia totalmente ya no es osca ya es como que se le no sé se le abre el cielo o algo así y digo pues a lo mejor eso se desprende de su pasado y entonces se pone a vivir la vida pero tenía esa duda ¿entiendes? entonces por eso le he preguntado porque estáis analizando todo eso y por eso me he atrevido a preguntar bueno muchas gracias Rosa dale bueno José nos comenta por aquí el metro estaba cerrando y ya no pasaban trenes y estaban cerrando las salidas y ella lo guía hasta la única salida disponible hasta una salida vamos acabando ya vamos a ir con con Laura yo nada agradecer la tarde fantástica que nos está dando aquí Javier y resaltar una vez más el pedazo de papel que haces en esta película que aunque hay tantísimos datos del papel de Isfiel Boyain conviertes a un personaje que es un hombre gris anodino que puede pasar desapercibido en cualquier polígono industrial pero que tú lo conviertes en un personaje que induce a pensar mucho sobre él de lo que he dicho antes sobre qué background de dónde viene ese hombre que parece tan normal pero que luego tiene un punto inquietante que se fascina por el misterio de esta mujer y por un poquito ahí de la cuestión adrenalina de situaciones inquietantes así que felicidades por este papel y nada una pregunta más ¿qué papel te gustaría que te ofrecieran un día? ¿qué te gustaría ser? ¿qué papel? es un papel de una persona de un hombre que le ocurran cosas reales me apetece estar dentro de la dentro de la realidad ¿no? un drama normal de una persona que hombre me gustaría que fuera un papel que tuviera que tuviera un poco de profundidad es decir que le dieran que a esa persona le ocurrieran cosas que fueran curiosas o que fueran dignas de ser contempladas o sea no que fuera de un señor que es conductor de autobuses y que lo único es abrir la puerta del autobús un personaje pero no tiene que tener unas características yo recomendaría que es el único papel que he hecho dramático donde realmente no me valía poner cara de pasmado porque ahí sí que estaba muy muy afectado por la situación que estaba pasando que es por además me dieron un premio también yo tengo más más premios que trabajos hechos me dieron un premio en el festival de Málaga por un cortometraje que protagonicé bueno realmente éramos dos personajes los dos lo protagonizamos con un chaval también un chaval de 12-13 años que se llama Undai si lo metéis creo que está esto es fácil de encontrar en Youtube y en Undai hago un personaje de un padre que acaba de separarse un padre que va a buscar al chaval al colegio y a través de lo que le cuenta el chaval o a través de lo que sonsaca al chaval se va a dar cuenta primero de la situación en la que está su su expareja y poco a poco como eso se va volviendo contra él toda la información a medida que va encontrando la información de su expareja ese año o dos años de su parado toda esa información del chaval que le va dando es lo que le está le está destrozando por dentro le destrozando hasta que llega un momento en que se enfrenta directamente al hijo culpabiliza al hijo de su situación es una película muy común que es un cortometraje pero pero tiene mucho yo creo que la inmensa mayoría de los padres separados se pueden identificar con ella que yo os recomiendo que la veáis a pesar de que es un cortometraje tiene mucha amiga digamos ¿no? Genial terminado en Y sí, un day ya lo he puesto aquí en el chat un day y nada estamos ahí ese tipo de papeles me gustaría hacer perfecto muchas gracias muchas gracias Laura gracias a ti Laura nada antes de acabar dos cositas primero Batanero Vivir sin miedo es tu último CD ¿cuál es el CD? sí este lo tengo aquí dedicado y todo dedicado y todo dedicado y todo claro Vivir sin miedo muy recomendado oye a comprarlo segundo este sábado tienes una cita para que nos cuentes estos señores cada uno vive sí pero como lo vamos a poner en YouTube a lo mejor alguien ¿ah sí? claro le puede interesar vale estupendo pues nada el sábado 11 actúas en Jazzville una sala muy que se oye muy bien la música se llama muy interesante donde se está a gustito se llama Jazzville en Madrid a las nueve y media voy a estar cantando y contando las dos cosas genial y luego tienes un proyecto súper chulo que estás pidiendo mecenazgo que es que es una cosa que no hemos comentado antes del artista multidisciplinar que ya lo que faltaba que es creador de un cómic creador de una novela gráfica unos cuentas así rápidamente pinceladas y antes os he dicho que tengo varios cortometrajes escritos guiones de cortometraje este es un guión de cortometraje que intenté hacer y que no me no pude no encontré manera de que me lo produjeran ni dinero ni nada y entonces se quedó ahí en el cajón mi hija mayor terminó de estudiar ilustración y un día le propuse que por qué no por qué no hacía una novelita gráfica con esa historia entonces nada pues le pasé los papeles y ella ha estado trabajando bastante durante más de un año hasta que ha conseguido hacer todas las viñetas todos los papelitos todos los dibujitos la verdad es que es ha sido muy muy bonito verla ver cómo avanzaba la historia dibujito a dibujito plano a plano no es como un storyboard pero pero minucioso ¿no? y he aprendido mucho con ella también se llama Cación Mandrágora y es una película y es una película es una historia bueno es que es una película como tú has dicho sobre una movida una movida policíaca que hay de la policía de aquella época de la Dirección General de Seguridad del año finales de los años 70 con ese local que es La Mandrágora donde se reunía Crae Sabina y Alberto Pérez entonces ahí alrededor de esa movida hay una historia policíaca y yo creo que va a ser entretenida ¿no? de ver y de leer pusimos en el grupo el enlace para Verkami creo que es para para ser mecenas yo ya estoy esperando mi novela gráfica así que os invito a que le echéis un ojo porque puede ser muy bonito primero ser productores ejecutivos de la novela gráfica y sobre todo apoyar cosas chulas que se hacen y y temas culturales que creo que vale la pena Javier muchísimas gracias te lo agradezco te lo agradezco que te hayas acordado de de claro la novelita y también te agradezco que me hayas invitado a participar porque me lo he pasado me ha obligado a recordar y a recordar momentos que para mí han sido apasionantes como podéis imaginar ahora mismo que pasa el tiempo cada vez me parece más mentira cuando cuando lo recuerdo he hecho la última película con José Luis Bolao he participado en la última película de Basilio Martín Patino a ver si voy a hacer un gafe no, no porque luego con ICIAR fenomenal por eso no me llaman porque bueno muchísimas gracias vamos un lujo tenerte por aquí escucharte me lo he pasado muy bien mucha mucha suerte en todo nos citamos para el próximo Cineforum que será cuando hagas ese personaje de vigilante de seguridad que le pasan cosas y nada muchísimas gracias por venir y nos vemos en la próxima gracias a todos los que habéis participado que tengáis suerte y cuidaros todos muy bien nos vemos en la próxima muchas gracias amigos chao chau 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 ¡Gracias!